Sigamos ahora con el ministerio del profeta. Vamos a destacar algunas cosas de Tanaj, que hablan de los profetas, para tener un trasfondo de este ministerio. La primera vez que aparece la palabra profeta está en Génesis 20, versículo 7. Dice lo siguiente, ahora pues devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti. Y vivirás, mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Es destacable que la primera vez que aparece el término profeta, en hebreo Naví, está relacionado con la oración. Toma nota. Acuérdate que cuando un término aparezca por primera vez en las escrituras, en el Tanaj, en el hebreo. Siempre estamos hablando de hebreo para poder entender las raíces de las cosas. La primera vez que aparece un término hebreo, en las escrituras, en ese contexto tenemos todo el núcleo, el hueso, la semilla del concepto pleno del término. No está ahí todo, está escondido. Pero la indicación que hay en el contexto es muy importante que tomemos nota de eso. Y el hecho de que la primera vez que aparezca la palabra Naví, en relación con oración, nos indica mucho. Un profeta es una persona que tiene que dedicarse a la oración. Tanto oraciones escritas como oraciones espontáneas. Vemos que los que estaban sirviendo en Antioquía, como profetas y maestros, ellos estaban ayunando juntos y orando. Y en ese momento el Espíritu de Santidad habla, la Shina, y habla porque ellos eran profetas, tenían la capacidad de percibir la voz del Espíritu. Entonces, el profeta tiene que dedicarse a la oración. Ser un hombre, una mujer de oración. Y el hecho de que Abraham podía ser contestado, fue precisamente porque era profeta. O sea, él ora, y como es profeta, sus oraciones van a ser contestadas. Aquí hay mucho material de pensar y profundizar. Quiere decir que si tú quieres ser eficaz en tu oración, necesitas el Espíritu profético para orar correctamente. Saber qué palabras usar. Saber escuchar. Saber conectar. Tener esa relación íntima que hablamos ayer. Que habló William. Jeremías 27.18 Mas si ellos son profetas, y si la palabra del Eterno está con ellos, que supliquen ahora al Señor de los ejércitos, para que los utensilios que quedan en la casa del Señor, en la casa del Rey de Judá, y en Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Otra vez vemos que si ellos son profetas, tienen un ministerio de súplica, de poder orar, para que no sucedan cosas malas. Éxodo 7, versículo 1. Entonces el Eterno dijo a Moshe, mira, yo te hago Dios para Faraón, y tu hermano Aharón será tu profeta. Aquí tenemos una ampliación de lo que es ser profeta. Es un portavoz y mediador. Moshe Rabenu es Dios, es Elohim. Moshe Rabenu fue puesto como Elohim. Y entonces entre Elohim y el Faraón había un profeta, un mediador. Moshe no habló directamente, quizás lo hacía en algunas ocasiones, pero... El que hablaba era a Harón, porque Moshe dice, yo no sé hablar bien. Pero tienes a tu hermano, hablando a él habla, dice Hashem. Y Harón fue el que llevaba más la palabra delante del faro. Entonces vemos aquí que el profeta es uno que habla también. Portavoz. De Deuteronomio 12, versículo 6 al 8. Vamos a ver aquí. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Eterno, me manifestaré a él en visión. Mira, aquí Hashem mismo habló desde el tabernáculo directamente con Harón y Miriam. ¿Qué es ser profeta? En Israel. Si entre vosotros hay profeta, yo, Hashem, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moshe. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él. Abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Eterno. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe? Que tenemos, digamos, dos niveles de profeta. Un nivel normal y un nivel supernormal, sobrenormal. Moshe fue el mayor de los profetas. Tenía una visión inequivocable de las cosas que Hashem le revelaba. Cara a cara, no en visión alegórica, no en sueños. ¿Sabes que los sueños son las imágenes de tu imaginación, de tu fantasía, que expresan la información espiritual que Hashem está transmitiendo a tu Neshama? En el caso de que sea un sueño profético. Tú pones las imágenes conforme a tu alma. O sea, que no es un mensaje puramente directo, divino. Sino tú mismo pones color, según tu alma, al mensaje divino. Es un filtro que pasa por tu alma. Vemos que un profeta tiene acceso a la revelación divina. A la palabra y a la visión. O sea, Hashem se revela de dos formas. Con palabras y con imágenes. Dice, palabras del profeta Ajeo, en Ajeo 1.12. Y segunda de crónicas 32.32. Dice, los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, aquí están escritas en la visión del profeta Isaías. O sea, una profecía puede ser una visión. Y en este caso es por escrito, ¿no? El libro de Isaías. Pero se llama visión. Cosas que él vio. Lo que hemos visto y oído. Hashem se revela, o sea, ser profeta. O tener espíritu profético. Que no es lo mismo, pero es parecido. Son diferentes niveles. El espíritu de profecía, el profeta, tiene la capacidad de percibir la información, Shefa se llama en es hebreo, el fluir que viene del invisible. Hay un fluir que viene de allá, y son luces que vienen, y esas luces son recibidos y entendidos, más o menos, por el vaso que recibe la luz, que es el profeta. O el espíritu de profecía. La profecía es la capacidad de ver y oír más allá. La información que viene de Hashem. Amos 3, 7 y 8. Todo, vamos a ver. Ciertamente el eterno Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Aquí es un texto bien interesante. Los profetas tienen acceso directo y en vivo a lo que se está transmitiendo desde el cielo. Y Hashem no puede esconder a los profetas las cosas que Él está hablando en el mundo celestial. porque el profeta es un receptor, es una radio que está sincronizada precisamente en esa cadena, esa frecuencia donde hay transmisión celestial. Y eso lo recibe, lo recibe, lo recibe. Y Hashem no puede actuar. Él habla y el profeta que tiene la radio puesta, escucha. El profeta es la radio. O el teléfono hoy en día, ¿no? Ha rugido un león. ¿Quién no temerá? Dice el profeta. Ha hablado el eterno Dios. ¿Quién no profetizará? El profeta escucha y no puede callar. Transmite lo que oye. Transmite lo que ve. Es un transmisor. Es una radio. Es un intermediario. Todo es revelado por medio de los profetas. Segundo de Pedro 1.20 y 21 Pero ante todo sabed esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Toma nota de eso. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Tú no puedes decir ahora yo voy a profetizar. Y te va a venir la profecía. Así no funciona. El que toma la iniciativa para la profecía es Hashem. Y el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Es el Espíritu profético. El oído profético. Sino que hombres inspirados por el Espíritu de santidad hablaron de parte de Dios. Esa es la profecía. Transmitir lo que uno escucha es la función del profeta. La fuente de la profecía no es una fuente humana. Hay una expresión en el Tanakh que dice los hijos de los profetas. ¿Te acuerdas de Elías que vino a Betel y a otros lugares y ahí estaban los hijos de los profetas. Así está escrito. Y ese día Hashem había revelado a Elisá a Eliseo que Elías iba a ser tomado por encima de él. Iba a subir por encima de él. Él lo sabía por profecía. Y los hijos de los profetas también lo sabían. Y se acercan a él y dicen ¿Sabes que hoy Hashem le va a hacer subir a tu Señor por encima de ti? Sí, calla, yo lo sé. La expresión hijos de los profetas según Rambam y otros significa los que están en proceso de prepararse para poder ser vasos receptores para poder recibir la profecía de Hashem. Están en un proceso de preparación personal para ser sensibles a la profecía. Tiene que ver con santidad, con estudios, con oraciones y otras muchas cosas. Habacuc 1.1 dice profecía que es la palabra en este caso peso en hebreo masá que tuvo en visión el profeta Habacuc jazá visión aquí tenemos una tercera tercera palabra una tercera palabra porque hemos dicho palabra davar visión jazá y ahora peso masá son tres tres expresiones que los profetas hablan de cómo es la profecía masá significa peso carga en este caso es una visión que viene como una carga espiritual sobre el profeta y se expresa con la palabra masá carga peso de Deuteronomio 34.10 al 12 prefiero poner carga en lugar de peso mejor carga Deuteronomio 34.10 desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moshe a quien el eterno conocía cara a cara esta expresión es bien importante cara a cara nadie como el por todas las señales y prodigios que el eterno le mandó hacer en la tierra de Egipto contra Faraón contra todos sus siervos y contra toda su tierra y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel el hecho de que destaque dos veces lo vimos antes también cuando reprendió a Miriam Hashem dice que yo le hablo cara a cara no hablo como a los demás profetas por visión o sueño con otras palabras el nivel inferior de profecía es un nivel donde hay filtros donde hay transmisiones coloreadas coloradas coloreadas por el alma del profeta hay como un vidrio que transmite la luz de la profecía pero el vidrio está con un color opaco verde rojo lo que quieras así es el alma del profeta y cuando llega la luz de la profecía al otro lado a las personas que el profeta transmite no la ven no ven la luz exactamente como salió antes de pasar por el profeta porque el profeta le dio un color pero no es así para mi siervo Moshe él es totalmente transparente la luz penetra hacia él y él es como transparente y pasa por el otro lado y se ve exactamente como vino cara a cara no hay filtro ninguno en él lo que sale de él es exactamente lo que yo dije y como lo dije no puedes llegar a un nivel más allá es lo más alto de los profetas ser transparente entonces no puede existir un profeta mayor porque no puedes llegar a más que transparencia no puso color ni vestido a lo que resistió por eso él dice en el texto del Shema si vosotros escucháis mis mandamientos yo enviaré lluvia a su tiempo así habla Moshe porque el libro de Deuteronomio es la palabra de Moisés al pueblo de Israel esta es la exhortación que habló el profeta Moshe al pueblo y él dice yo daré lluvia a su tiempo quien habla Moshe o Dios los dos que no había diferencia las palabras que salieron de él eran totalmente de Hashem era un profeta de lo más puro no puede llegar a más pureza en torno a la revelación Deuteronomio 13 1 al 5 si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños aquí ves palabras y sueños porque Hashem tu Dios te está probando para ver si amas al eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma en pos del eterno nuestro Dios andaréis y a él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz le serviréis a él y a él os uniréis os pegaréis pero es a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para que para apartarte del camino en el cual el eterno tu Dios te mandó a andar así quitarás el mal del medio de ti este texto muestra que lo que dijo Moshe es lo único que vale aquí viene otro profeta y dice otra cosa con inspiración prodigios y señales pero va en contra de lo que Moshe habló y aquí no dice ni siquiera lo que Hashem ha mandado como sabemos de que habla porque fue lo que Moshe escribió lo que Moshe dijo eso es Hashem se da por sentado que lo que Moshe había dicho eso es de Hashem y el que viene en contra con otras palabras no es de Hashem es decir la profecía de Moshe es la vara de medir si el profeta es de Dios o no si contradice lo que dice Moshe no viene de Dios si anula lo que dice Moshe no es de Dios aunque haga milagros aunque profetice cosas del futuro que se cumplen si va en contra de lo que enseñó Moshe en las escrituras de los cinco libros si enseña al pueblo judío a no circuncidar a sus hijos a comer cosas inmundas a viajar en Shabbat es un falso profeta por ejemplo Deuteronomio 18 20 al 22 pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses ese profeta morirá y si dices en tu corazón como conoceremos la palabra que el eterno no ha hablado cuando un profeta hable en el nombre del eterno si la cosa no acontece ni se cumple esa es palabra que el eterno no ha hablado con arrogancia la ha hablado el profeta no tendrás temor de él Jeremías 23 14 al 32 también entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible cometían adulterio y andaban en mentiras fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse en ninguno de su maldad se me han vuelto todos ellos como Sodoma y sus habitantes como Gomorra por tanto así dice el eterno de los ejércitos acerca de los profetas que son los falsos o son profetas de Hashem apóstatas que empezaron a pecar tenían la es que mira los falsos profetas normalmente tienen el llamado original de ser profetas de Hashem porque tienen la capacidad de percibir cosas del espíritu tiene una capacidad superior a lo normal de percepción por eso ellos también pueden percibir las cosas que vienen de los demonios de los falsos espíritus y transmitir eso porque dice hablan en mi nombre o en nombre de otros dioses pero ellos tienen una porque puede venir inspiración sobrenatural revelación sobrenatural por espíritus inmundos y ellos tienen la capacidad de recibir tenemos un ejemplo de Bilam que era un profeta de Dios sus palabras están en la Torah como palabra divina si según los rabinos tenían él tenía el mismo nivel de profeta de vaso profético como Moshe Raben o tenía la misma capacidad de Moshe para ser el profeta de las naciones de los gentiles como Moshe para Israel pero como él se desvió del camino empezó a buscar dinero y otras cosas y sexo se convirtió en un falso profeta pero en su constitución como ser humano era un vaso preparado para ser un profeta de Dios por tanto así dice el eterno de estos profetas y aquí les haré de comer les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra así dice el eterno de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan ellos os conducen hacia lo vano os cuentan la visión de su propia fantasía en hebreo corazón aquí vemos que uno puede inventar cosas no de la boca de Hashem dicen de continuo a los que me desprecian el eterno ha dicho así dice el Señor cuidado tendréis paz dice el Señor y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen no vendrá calamidad sobre vosotros pero quien ha estado en el consejo del eterno y vio y oyó sus palabras otra vez ves visión y palabra he estado en el consejo que consejo en el cielo hay un consejo angelical Hashem habla con ellos hagamos al hombre quien ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado he aquí mira para estar en el consejo del eterno hay que estar en oración la oración te eleva para poder escuchar y a veces necesitas ayuno y necesitas silencio necesitas apartarte necesitas estar en un estado de goce de disfrute en tu alma de paz y hay cierta música que te puede llevar a conectar y otra música que te lleva para otro lado quien ha estado en el consejo del eterno te has dedicado ahí a buscar y a buscar y a buscar y escuchar y has visto y oído su palabra y aquí la tempestad del eterno ha salido con furor un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos no se apartará la ira del eterno hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón en los postreros días lo entenderéis claramente yo no envié a esos profetas mira aquí vemos que el profeta también es enviado por eso Yeshua dice para eso he venido para dar testimonio de la verdad para eso he venido al mundo no es que diga que haya bajado el cielo aunque lo diga en algunos textos pero la idea es que el profeta es enviado para hablar ellos corrieron yo no los envié ni les hablé más ellos profetizaron pero si ellos hubieran estado en mi consejo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras aquí vemos también una misión importante del profeta de revelar de señalar con el dedo índice el pecado del pueblo para que se arrepientan de él y vuelvan al eterno normalmente te digo una cosa si quieres hoy en día hay muchos profetas por ahí si el profeta solamente habla cosas positivas sobre tu vida normalmente es un falso profeta dice paz y paz y todo está bien y no señala con el dedo donde tienes un problema y te va a ayudar a Hashem a resolver ese problema ese no es un profeta de Hashem solamente te hace cosas bonitas para que le des dinero después si hubieran escuchado el consejo hubieran señalado esto es tu problema arrepiéntete para que no venga la maldad la calamidad sobre la ciudad pero ellos hablan toda clase de bendiciones y todo va bien soy yo un Dios de cerca declara el eterno y no un Dios de lejos también podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo veo declara Hashem no lleno yo los cielos y la tierra declara el eterno he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre diciendo he tenido un sueño he tenido un sueño hasta cuando que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira de los profetas que proclaman el engaño de su corazón que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal aquí nombre significa presencia revelación no está fijándose en el nombre como se escribe o como se pronuncia en primer lugar sino todo lo que implica ese nombre el profeta que tenga un sueño que cuente su sueño pero el que tenga mi palabra que hable mi palabra con fidelidad que tiene que ver la paja con el grano declara el eterno no es mi palabra como un fuego declara el eterno como un martillo que despedaza la roca aquí vemos otra cosa en como podemos discernir entre una profecía verdadera y una profecía falsa la profecía verdadera tiene algo de fuego hay un espíritu detrás que penetra que golpea pueden ser palabras suaves pero es que me diste al clavo esa es profecía o puede ser también brujería porque los brujos también hablan así por tanto y aquí estoy contra los profetas declara Hashem que se roban mis palabras el uno al otro mira esto robar las palabras el uno al otro es una una un delito tenemos que cuidarnos cuando citamos a otras personas sus enseñanzas citar la fuente y no robar no como hacer como algunos de mis parashas semanales que pusieron sus propios nombres quitaron que trae el blad y pusieron sus nombres esta es la palabra de Dios para esta semana y ponen sus nombres y dan la enseñanza robando la palabra unos de otros que Hashem reprenda pero al mismo tiempo tenga misericordia para que se arrepienta ok y aquí estoy contra los profetas declara el eterno que usan sus lenguas y dicen el Señor declara así dice el Señor y aquí estoy contra los profetas perdón contra los que profetizan sueños falsos son sueños pero no son profecía tienes que diferenciar entre un sueño normal y un sueño de profecía y a veces no es fácil diferenciar necesitamos el don de discernimiento de espíritus para eso destacar cual es la profecía real de la falsa normalmente los sueños que permanecen mucho tiempo son de Hashem porque la palabra permanece para siempre si no estás seguro espera un tiempo una semana o dos si el sueño permanece y te impacta todavía es muy probable que sea de Hashem sueños falsos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo declaras Jeremías 28.9 señales de un verdadero profeta si un profeta profetiza paz cuando la palabra del profeta se cumpla entonces ese profeta será conocido como el que el que el eterno en verdad ha enviado primero de Samuel 3 19 y 20 Samuel creció y el eterno estaba con él no dejó sin cumplimiento en el hebreo dice ni no hizo caer ninguna de sus palabras a tierra y todo Israel desde Dan hasta Beersheba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del eterno segundo de Reyes 24.19 no obstante él les envió profetas para hacerlos volver al eterno vemos aquí una de las misiones más importantes de un profeta es hacer volver al pueblo al eterno conectar al pueblo con Hashem ayudarles a salir de sus pecados arrepentirse hacer chuvá el profeta tiene que ayudar al pueblo a arrepentirse a volver de sus malos caminos y aunque estos dieron testimonio contra ellos ellos no no escucharon segundo de Reyes 17.13 y el eterno amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente vidente es un sinónimo de profeta diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardar mis mandamientos mis estatutos conforme a toda la Torah que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas es decir un profeta verdadero de Israel está proclamando la Torah de Moshe y haciendo que el pueblo vuelva a los mandamientos a cumplir a guardar Kashrut guardar Shabbat a no casarse con no judías a vivir en pureza familiar a no masturbar muchas otras cosas el profeta está enviado ha sido enviado para hacer volver a Israel a los caminos de la Torah vimos vimos el primer punto de profetas que tienen que hacer volver al pueblo al eterno y eso implica volver a los mandamientos del eterno porque no puedes volver al eterno sin cumplir sus mandamientos el que ama me ama mi palabra guardará si tú no cumples mandamientos no amas al eterno si no si no estás cumpliendo mandamientos no has vuelto a Dios por eso hay una similitud entre hacerlos volver al eterno y hacerlos volver a la Torah y los estatutos que fueron dados por el eterno Neemías 9.26 muestra que los profetas sufrieron persecuciones es algo típico de un profeta claro si vienes con el dedo a señalar el que no quiera arrepentirse te va a golpear el dedo pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti echaron tu ley tu Torah a sus espaldas mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias mataron a tus profetas Mateo 5.12 2 5.12 B así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros Mateo 23.37 Jerusalén Jerusalén que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella Jeremías 14.13 al 15 y yo dije ah señor Hashem y aquí los profetas les dicen no veréis espada ni tendréis hambre sino que os daré paz verdadera en este lugar entonces Hashem me dijo mentira profetizan los profetas en mi nombre yo no los he enviado ni les he dado órdenes ni les he hablado visión falsa adivinación vanidad y engaño de sus corazones ellos os profetizan por tanto así dice el eterno en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado y que dicen no habrá espada ni hambre en esta tierra a espada y de hambre estos profetas perecerán Jeremías 27.14 al 16 no escuchéis pues las palabras de los profetas que os hablan diciendo no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira y yo yo no los he enviado ves que dice enviado 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 también del profeta no los he enviado declara Hashem y ellos profetizan mentira en mi nombre para que yo os expulse y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan y hablé a los sacerdotes y a todo el pueblo diciendo así dice el eterno no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo y aquí los utensilios de la casa del eterno serán devueltos en breve de Babilonia porque ellos los profetizan mentira dijeron dos años ¿verdad? ¿y cuántos eran? setenta setenta años tenían que estar en cautiverio los utensilios del pueblo del templo lamentaciones dos catorce tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad está hablando a la ciudad el profeta Jeremías en lamentaciones está hablando a la ciudad tus profetas no manifestaron tu iniquidad vemos aquí una de las cosas más importantes del profeta es manifestar la iniquidad revelar los pecados secretos los que viven en adulterio son revelados para que dejen de vivir así esa es una de las tareas más importantes del profeta para que regresen para que regresaras de tu cautiverio sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos vemos aquí que hay muchos textos que hablan de falsos profetas y los quiero destacar para que tengamos el impacto y el temor de Hashem de no permitir en nuestras vidas tonterías ni en las comunidades tenemos que tener sumo respeto a la profecía verdadera y combatir la profecía falsa Ezequiel 13 1 al 16 típico de los falsos profetas es que hablen paz prosperidad y vino a mí la palabra del eterno diciendo hijo de hombre profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan por su propia inspiración escuchad la palabra del eterno así dice el eterno Dios hay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada como zorras entre ruinas han sido tus profetas o Israel no habéis subido a las brechas mira aquí el profeta tiene que subir a las brechas ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel otra vez la intercesión para que pueda resistir en la batalla en el día del eterno han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen el Señor declara así dice el Señor cuando el Señor no los ha enviado no obstante esperan el cumplimiento de su palabra no habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación adivinación mentirosa cuando decís el eterno declara y yo no he hablado por tanto así dice el eterno Dios por cuanto habéis hablado falsedad y habéis sido visto mentira mira aquí palabra falsedad y visto la visión mentira por tanto aquí yo estoy contra vosotros declara el eterno Dios y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas no estarán en el consejo de mi pueblo no serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy el eterno Dios si porque han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz y cuando alguien edifica un muro y aquí ellos lo recubren con cal di pues a los que lo recubren con cal que caerá vendrá una lluvia torrencial y caeréis vosotros vosotras piedras de granizo y se desencadenará un viento huracanado y aquí cuando el muro cuando caiga cuando el muro haya caído no se os preguntará donde está la cal con que lo recubristeis por tanto así dice el eterno Dios en mi enojo haré que un viento huracanado se desencadene también por mi ira vendrá una lluvia torrencial y granizo para consumirlo con furor así derramaré el muro que habéis recubierto con cal aquí aquí se habla aquí se habla de una protección falsa una seguridad falsa tú tendrás paz viviendo en pecado el profeta está hablando paz como cubriendo creando una protección falsa una seguridad falsa para la gente que vive que vive si ellos perdonan la salvación ahí se refiere a la cuando dicen no serán escritos en el libro de Israel ellos pierden la salvación y el dolor de la blasfemia del espíritu es otro tema vamos a seguir cuando caiga seréis destruidos en medio de él y sabréis que yo soy el eterno desahogaré así mi furor contra el muro la falsa protección y contra los que lo han recubierto con sal y os diré no existe el muro ni existen los que lo recubrieron ni los profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y que veían para ella visiones de paz cuando no había paz declara el eterno Dios Mateo 7 15 al 20 cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas que bien bonitos son como hablan pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis que es el fruto es la conducta acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol bueno da buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo reproducir frutos buenos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego así que por los por sus frutos los conoceréis Mateo 24 11 24 25 y se levantarán muchos falsos profetas o profetas falsos está hablando de los últimos tiempos en nuestro tiempo muchos profetas falsos en este tiempo y a muchos engañarán que dicen los falsos profetas que la torada de Moisés está pasada de moda entre muchas otras cosas porque se levantarán falsos ungidos he puesto ungidos el texto griego dice cristos pero se habla de los ungidos es un ungido falsos ungidos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar si es posible a uno de los escogidos ver que os lo he dicho de antemano primero de Juan 4 1 amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus para ver si son de Dios como podemos probar con la Torah de Moisés porque muchos falsos profetas han salido al mundo segunda de crónicas 2 20 confiar en los profetas vamos a ver aquí se levantaron aquí están en una tierra en una guerra terrible hay un ataque tremendo de varios ejércitos de diferentes países alrededor de Israel y ellos salen a la guerra y tienen mucho miedo y dentro del pueblo ellos tienen que estar bueno estaban buscando el eterno y él levantó una voz profética en medio del pueblo y el profeta que profetizaba les decía cómo tenían que hacer tenía que poner gente que alababa delante del ejército y cuando cantaban los enemigos empezaron a pelearse entre ellos y se mataron muy buena guerra si levantaron muy de mañana y saliendo al desierto de tecoa y cuando salían Jehosafat o Josafat se puso en pie y dijo oídme judá y habitantes de Jerusalén confiad en el eterno vuestro Dios y estaréis seguros confiad en sus profetas y triunfaréis aquí tenemos la palabra emuná en forma de verbo creer confiar ve es en neviab sus profetas y vais a tener prosperidad éxito triunfo hoy en día se dice mucho que tengas prosperidad que tengas éxito ok tenemos en la historia de Israel las palabras de los profetas algunas fueron escritas la mayoría de las palabras de los profetas no fueron escritas tenemos varios ejemplos de profetas que escribieron Moshe tenemos Samuel todos los profetas Isaías Ezequiel todos estos son profetas que escribieron en la Torah en el Tanaj y muchas veces había milagros que acompañaban estos profetas Moshe tenía milagros Eliahu Elisha o sea Elías Elisa Eliseo hacían milagros pero no todos los profetas hacían milagros Lucas 24 y 19 señala que Yeshua era profeta entonces él les dijo que cosas ellos dijeron las referentes a Yeshua el Nazareno que fue un profeta Yeshua fue un profeta poderoso en obra y en palabra igual que Moshe obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo la profecía y la perspectiva del profeta viene del mundo que está por encima del tiempo el mundo de Atsilut el mundo de la emanación eso está fuera del tiempo por lo tanto las profecías pueden vienen como una proyección del pasado presente y futuro y hay que tener cuidado con las palabras proféticas tenemos que tener esa perspectiva de águila cuando hablamos de profecía y cuando nos acercamos a las profecías ¿cuántos tienen problemas para entender el libro de revelación? todo el mundo entiende bien el libro del apocalipsis ¿verdad? ese libro abarca toda la historia desde antes de la creación hasta después del milenio es el nivel profético y va saltando de un lado para otro a veces puede estar hablando del futuro a veces del pasado a veces del presente y no hay tiempo en la profecía tengamos en cuenta eso cuando estamos en los profetas que el profeta habla desde esa perspectiva de fuera del tiempo y los grandes profetas escribieron en el Jumash perdón en el Tanaj mucha historia Moshe escribió historia realmente prácticamente el Jumash que son los cinco libros de Moshe la Torah es historia historia de lo que pasó cuando estaban en Egipto bueno antes la creación los patriarcas todos son historias Moshe el mayor de los profetas escribió historia y algunas de las cosas dentro de esa historia hablan del futuro pero la mayor parte son historias Hashem habló a Moshe diciendo eso es un relato histórico Hashem habló a Moshe y cuenta lo que pasó lo mismo con Josué eso está dentro de los profetas en el Tanaj Torah Nevi'im Nevi'im empieza con el libro de Jehoshua de Josué el primero de los profetas de orden en el Tanaj es Josué Josué es un libro profético ¿por qué? porque habla de la historia desde una perspectiva del profeta el profeta tiene la capacidad de ver la historia con los ojos divinos destacar de la historia como Dios ve la historia no como dicen los libros históricos es la visión de Dios sobre qué pasó en la historia por eso los únicos que realmente tienen la capacidad de escribir libros históricos son los que tienen profecía porque ellos entienden por qué suceden las cosas desde Josué hasta Segunda de Reyes todos los libros son proféticos también los profetas hablan en su tiempo como Elías no tiene mucho escrito Elías Natán ¿os acordáis de Natán? ¿qué fue? habló con David era el profeta de la corte real el profeta especial de David David también era profeta muchísimos profetas en Israel hablaban a su tiempo lo que tenían que hacer en las guerras muchas cosas Gad o Ded muchos otros los profetas escribieron también del futuro por supuesto Moshe Rabenu Isaías Malaquías y otros muchos también hay una parte que es importante en cuanto al ministerio profético no solamente palabras proféticas sino también hechos proféticos o hechos simbólicos vamos a destacar algunas cosas en 1 de Reyes 11 29 al 32 está escrito sucedió en aquel tiempo que cuando Jeroboam salió de Jerusalén el profeta Aías Silonita lo encontró en el camino a ¿cómo dices? Aías saltando sobre el hacha Aías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo entonces Aías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí lo rascó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam toma para ti 10 pedazos porque así dice el eterno Dios de Israel y aquí arrancaré el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus pero él tendrá una tribu entre otras o sea una tribu donde está incluida otra tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel un acto un hecho profético un hecho simbólico él podía haberlo dicho sin hacer nada se encuentra con el rey y dice tú vas a tener 10 tribus pero tiene que romper su manto el profeta puede actuar de forma simbólica con hechos y está profetizando con eso y eso da fuerza a la profecía segundo de reyes 13 14 al 19 cuando el iseo el isha en hebreo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir aquí vemos que Hashem permitió que un profeta muriera en la enfermedad Yohaz rey de Israel que era un rey joven descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo padre mío él llama al profeta padre padre mío habí los carros de Israel y sus hombres de a caballo tú profeta tú eres realmente los carros de Israel y los hombres de a caballo tú eres como el ejército de Israel tú eres nuestra defensa y él sabía que se iba a morir el rey estaba llorando porque ahora se nos va el profeta que hago yo yo soy rey yo necesito su apoyo imagínate un joven rey con este profeta de ese calibre de Eliseo tenía la doble unción de Elías y Eliseo le dijo toma un arco y flechas otra vez aquí un acto profético y él tomó un arco y flechas entonces dijo al rey de Israel pon tu mano en el arco y él puso su mano sobre el arco entonces Eliseo colocó sus manos sobre las sobre las sobre las manos del rey el profeta puso las manos sobre las manos del rey con el arco y dijo abre la ventana hacia el oriente y él abrió entonces Eliseo dijo tira y él tiró y Eliseo dijo flecha de victoria del eterno y flecha de victoria sobre Aram eso es Siria porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos podía haberlo dicho sin la flecha sin nada necesitaba actuar de una forma profética con una un simbolismo con una flecha arco hacia el oriente hacia donde estaba el pueblo de Aram y eso era parte de la profecía entonces él añadió toma las flechas y él las tomó y dijo al rey de Israel golpea la tierra y él la golpeó una dos tres veces y se detuvo y el hombre de Dios se enojó con él y dijo deberás deberías haber golpeado cinco o seis veces entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlos pero ahora herirás a Aram solo tres veces mira que tremenda fuerza en los hechos proféticos si hubiera golpeado cinco o seis veces hubiera destruido a los enemigos y él nunca le dijo cuánto golpea no, no dijo cuánto él tenía que ser el rey tenía que ser sensible ahí porque ahora estaba en una guerra porque dice tú eres mi profeta tú eres la defensa de Israel los carros de Israel y sus hombres de a caballo y ahora el profeta está intentando enseñar al rey cómo vencer primero de forma espiritual y después lo vio hacer de forma física ahora eso me recuerda que en en Sukkot tomamos cinco ramas de sauce llorón golpeamos la tierra cinco veces no cuatro ni seis cinco veces y hay que decir ciertas palabras pa 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 el hecho de que los profetas de Israel instituyeron esa tradición en Israel esto no está escrito en ningún lugar de Tanaj esa es una tradición de los profetas que hay que golpear la tierra cinco veces con el sauce llorón que usamos en Sukkot y tiene que ser cinco ramas y no sabemos qué significa pero lo hacemos porque los profetas lo dijeron yo he visto poca explicación de lo que es pero corresponden a cada una de las letras finales del alfabeto tenéis que haber golpeado cinco o seis veces veces ahora también hay canciones proféticas esta es una parte bien interesante en Deuteronomio 31 19 Hashem le manda a Moshe escribir un cántico profético y tú enseñaselo a los hijos de Israel ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel conocéis ese cántico verdad que habla de que Yeshurun se va a apartar del camino y vendrán estas cosas es una canción sumamente profética que habla de todo el futuro de Israel hasta que venga el Mesías Habacuc 3 1 dice oración del profeta Habacuc mira la oración ves profeta oración Habacuc en tono de Sijionot el profeta presenta una profecía en tono y ese tono se llama Sijionot yo no sé cómo es primera de crónicas 25 del 1 al 6 además David y los jefes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf de Hemán y Edutún que habían de profetizar con liras arpas y címbalos liras arpas y címbalos eso está en el templo tenían que profetizar con instrumentos de cuerda y de percusión y el número de ellos estos conforme a su servicio fue de los hijos de Asaf Zacur José Netanías Azarela los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf Asaf tenía hijos ellos se sometían a su padre que profetizaba bajo la dirección del rey un sometimiento en la profecía una dirección del rey ¿quién es el rey? David David tenía la influencia sobre Asaf y Asaf tenía la influencia sobre sus hijos uno, dos, tres, cuatro cuatro hijos ellos profetizaban no dice que cantaban vemos aquí una dimensión de la profecía que tiene que ver con lo que llamamos mal música instrumentos sin canto sonidos ritmos armonías melodías pueden ser inspiradas proféticamente también diabólicamente puede haber un ingrediente de fuerza profética luz espiritual en el tocar instrumentos de Gedutón los hijos de Gedutón Gedalías Zerí Gesaías Simeí Hasabías y Matatías seis bajo la dirección de su padre Gedutón con la lira que profetizaban dando gracias y alabando al Señor ahí se ve que estaban también hablando o quizás fue una forma de dar gracias solamente con la lira tú sabes que la lira tiene ciertas cuerdas en Israel había dos tipos de arpa una lira y una arpa la lira tenía ocho cuerdas tiene porque la han restaurado y el arpa tiene 22 cuerdas las 22 cuerdas del arpa corresponden a cada letra del alfabeto hebreo y cuando tú tocas puedes también formar palabras y puedes hablar con el arpa de Jemán de los hijos de Jemán de los hijos de Jemán Bukías Matanías Uziel Ufiel Sebuel Jeremot Hananías Hananí Eliata Guidalti Romantiezer muy romántico ese Josbekasa Malotí Jotsir y Mahasiot 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 todos estos fueron los hijos de Jemán el vidente del rey para enseñar ensalzarle conforme a las palabras de Dios porque Dios dio a Jemán 14 hijos y 3 hijas todos estos estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del eterno con címbalos arpas y liras para el servicio de la casa de Dios Asaf Jedutún y Jemán estaban bajo la dirección del rey aquí vemos que profecía tiene mucho que ver con la alabanza con el canto con instrumentos 1 Samuel 10 5 6 10 y 11 después llegarás aquí el rey el profeta Shmuel está hablando con Shaul que va a ser rey después llegarás a la colina de Dios donde está la guarnición de los filisteos los palestinos los enemigos y sucederá que cuando llegues a la ciudad ahí encontrarás un grupo de profetas ¿por qué los profetas están ahí cerca de los filisteos? ¿sabes por qué? porque estaban ahí como una defensa espiritual alabando a Hashem los profetas estaban dedicándose ahí a la alabanza al canto profético para crear un muro en el aire en contra de los filisteos para que no los atacaran descienden del lugar alto con arpa pandero flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando ¿cómo? con arpa pandero flauta y lira profetizando entonces el espíritu del eterno vendrá sobre ti con gran poder y profetizarás con ellos Shaul profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre cuando llegaron allá versículo 10 a la colina y aquí un grupo de profetas salió al encuentro a su encuentro y el espíritu de dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos el rey Shaul o en el que iba a ser rey todavía no era rey profetizó entre ellos y sucedió que cuando todos los que lo conocían le conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas los del pueblo se decían unos a otros que le ha sucedido al hijo de Cis está Shaul también entre los profetas como llegó el espíritu profético sobre él por el por el toque de instrumentos de forma profética que estaban haciendo los profetas entonces que es eso los profetas escuchan la 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 música no me escucha la palabra la música la el toque celestial los profetas tienen la capacidad de escuchar lo que se toca en los cielos o los sonidos celestiales y los ritmos espirituales las melodías celestiales y ellos si son capaces de transmitir en la tierra lo mismo que escuchan en su espíritu eso trae una fuerza de poder tremenda de manera que un hombre que normalmente no tiene profecía empieza a profetizar también tremenda cosa verdad lo necesitamos si o no si o si primero de samuel 19 20 al 24 shaul envió mensajeros para llevarse a david aquí estamos un poco más tarde hay conflicto interno en el reino el rey está detrás de david su siervo para matarlo para llevarse pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a samuel de pie presidiéndolos aquí vemos que hay orden uno que preside a los demás que profetiza el espíritu de dios vino sobre los mensajeros del shaul del rey y ellos también profetizaron que estaban haciendo estoy seguro que estaban tocando cantando posiblemente también cuando se le dijeron a shaul envió otros mensajeros y también ellos profetizaron y por tercera vez shaul envió mensajeros y ellos también profetizaron entonces él mismo fue a ramá y llegó hasta el pozo grande que está en secú y preguntó diciendo donde están samuel y david y alguien dijo aquí están en nayot en ramá y él prosiguió hasta nayot en ramá y vino también el espíritu de dios sobre él e iba profetizando continuamente hasta llegar a nayot en ramá se quitó además la ropa es la ropa exterior no se desnudó por supuesto también profetizó delante de samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche por lo que suele decirse también está shaul entre los profetas ok hay diferentes áreas de operación para el profeta como hemos visto también para los apóstoles había diferentes áreas de trabajo también el profeta tiene área de trabajo una área es todo Israel Moshe Rabenu y como hemos mencionado antes Bilam Bileam o Balaam podía haber sido el profeta de los gentiles como Moshe Rabenu el profeta de Israel tenía esa capacidad de ser el profeta de los gentiles tercero la casa de Israel es otra área que vemos que algunos profetas como Eliahu Joshea Micah Amos y otros profetizaban para la casa de Israel después de la división de Israel en dos ellos estaban principalmente hablando a la casa del norte a las diez tribus de Efraín y tenemos otros profetas que fueron enviados específicamente para la casa de Judá los judíos Isaías dice concerniente a Judá y Jerusalén Hagay Ageo Zacarías profetizaron a los judíos como dice Ezra 5.1 esto no significa que su área estaba exclusivísimamente limitada a esos pueblos pero el enfoque fue ahí igual que vimos con los apóstoles que ellos podían también cruzarse la línea un poquito pero no demasiado por lo tanto también Moshe Rabenu habla de las naciones por supuesto Bilam habla de Israel Eliahu habla también a Judá y Oseá habla de Judá también que ellos seguirán siendo mi pueblo Oseá será divorciado como pueblo pero Yudá seguirá siendo su pueblo y otras cosas vemos en los profetas que aunque el enfoque principal sea una área a veces pueden pasar a otras áreas según la necesidad Segunda de Reyes 2 1 al 3 revela el concepto de hijos de los profetas y sucedió que cuando el Eterno iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino Elías venía de Gilgal con Eliseo y Elías dijo a Eliseo te ruego que te quedes aquí porque el Eterno me ha enviado hasta Betel pero Eliseo dijo vive el Eterno y vive tu alma que no me apartaré de ti y descendieron a Betel entonces los hijos de los profetas que estaban en Betel aquí encontramos la palabra hijos de los profetas salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron sabes que hoy el Eterno te quitará a tu Señor de sobre ti y el dijo si lo sé callar esos son los que no han llegado a ese nivel todavía de ser profeta están aprendiendo a prepararse a poder llegar a ese nivel acuérdate que estamos hablando según yo entiendo son mortales todos estos profetas en la comunidad del Mesías hay un nuevo hombre que es inmortal por tanto hay diferencia entre los que han nacido del Espíritu y los que no han nacido del Espíritu como nosotros lo hemos hecho después de la resurrección de Yeshua la profecía es más accesible para los que han nacido del Espíritu pero no es una profecía tan vamos a decir poderosa que es quizás la mejor palabra no tan canónica me gusta eso como la profecía de los antiguos es una profecía enfocada hacia la edificación del cuerpo del Mesías de la congregación el área de trabajo de los profetas en el nuevo pacto el pacto renovado en la sangre de Yeshua es el cuerpo de Mesías el área de trabajo es la congregación no son profetas de Israel no son profetas de las naciones no son profetas de la casa de Judá son profetas de la congregación del Mesías para atender las necesidades de las personas que están en la congregación el enfoque es la congregación quizás teníamos que haber incluido eso en la lista también los hijos de los profetas aquí estamos hablando del no nacido de nuevo del judío de los hijos de Israel que tienen un pacto con Hashem como mortales y ellos necesitan acceder a la profecía tienen que prepararse muchísimo para poder llegar a ese nivel Deuteronomio 18 15 al 19 un profeta del medio de ti de tus hermanos como yo aquí hay una similitud entre el profeta que sería uno específico aunque esta palabra también puede también puede ser entendida como cualquier profeta que venga va a ser parecida a Moshe y eso es también correcto pero aquí habla de un específico un profeta de tus hermanos como yo como Moshe te levantará el eterno tu Dios a él oiréis esto es conforme a todo lo que pediste al eterno tu Dios en el día de la asamblea diciendo no vuelvo yo a oír la voz de Hashem mi Dios no vuelva a ver este gran fuego no sea que muera y el eterno me dijo bien han hablado en lo que han dicho un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande aquí vemos que un profeta como Moshe tiene que hablar las palabras de Hashem y hablará todo lo que Hashem le mande y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre yo mismo le pediré cuenta Yeshua fue profeta hay que entender eso Lucas 7 18 dice el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo porque un profeta es un mediador cuando viene un profeta es Dios que viene a través de él Lucas 9 8 dice Herodes Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado porque identificaban el trabajo y la misión de Yeshua como con los profetas antiguos Yeshua fue profeta Juan 1 45 dice Felipe encontró a Natanael y dijo hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torah y también los profetas a Yeshua de Nazaret el hijo de Yosef profeta como yo Juan 6 14 y 7 40 la gente entonces al ver la señal que Yeshua había hecho decía verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decían verdaderamente este es el profeta ahí vemos también que el pueblo identificaba a Yeshua con no solamente un profeta sino el profeta que Moshe había anunciado que iba a venir Juan 9 17 entonces dijeron otra vez al ciego que dices tú de él ya que te abrió los ojos y él dijo es un profeta el ciego que fue sanado reconoció que el milagro que había recibido venía de un profeta Lucas 13 33 sin embargo debo seguir mi camino hoy mañana y pasado mañana porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén Yeshua mismo decía que él era un profeta hebreos 1 1 y 2 dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días que son dos días que son dos mil años nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo hay que hay una similitud y una separación entre que Hashem habló por los profetas y ahora habló por su hijo hay algo más hay algo diferente pero es algo similar también Dios habló pero ahora habla de otra forma no solamente por un profeta cualquiera mortal ahora está hablando por uno que es un hombre que no ha pecado un hombre perfecto un hombre como Adán antes de pecar su hijo uno que refleja a Dios perfectamente por medio de quien hizo también el universo en Mateo 11 versículo 8 está escrito más que salisteis a ver un hombre vestido con ropas finas mirad los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes pero que salisteis a ver a un profeta si os digo a uno que es más que un profeta este es de quien está escrito y aquí yo envío mi mensajero malaj delante de tu faz quien preparará tu camino delante de ti no era un profeta cualquiera tenía algo más porque no era solamente hablar del que iba a venir sino realmente preparar el camino para que el pueblo pudiera recibir a Yeshua en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el bautista yohanan inmersor sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él mira aquí lo que dice Yeshua dos tipos de personas el nacido de mujer y el nacido en el reino son dos cosas son dos personas el mayor de los profetas entre los mortales es Moshe Rabeno y dice Yeshua que no se ha levantado nadie mayor que Juan el bautista bueno entonces él está en el mismo nivel que Moshe Rabeno o posiblemente es que su misión profética o su misión en la vida es mayor que la de Moshe yo no sé cómo lo van a entender él señalaba directamente ahí está a través de Yeshua llegó a ser el más más grande porque supo identificar quién era supo identificar quién era entonces es un texto un poco complicado porque casi está diciendo que Yohanan es mayor que Moshe pero por su misión directa conectado conectada directamente con Yeshua se vuelve mayor pero no dice que es un profeta mayor que Moshe dice que es más que un profeta de profeta y otra cosa más o sea no podemos usar las palabras de Yeshua para contradecir lo que dice la Torah que Moshe fue el mayor de los profetas entonces yo lo entiendo de la forma que Juan Yohanan tenía un ministerio profético y hacía algo más y eso le vuelve el mayor nacido de mujer mayor que Moshe pero a pesar de eso el que ha nacido de nuevo con todo en ese sentido el mayor nació de mujer no quiere decir que sea el mayor profeta no si pero mayor entre los que ha nacido de mujer exacto como persona pero aquí lo destacable es lo que dice al final el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él el estatus de un hijo de Dios nacido de nuevo es superior a todos los que son mortales y son profetas de la antigüedad en el sentido de estatus espiritual wow que grande es el nuevo nacimiento porque tienes vida eterna eres hijo de Dios tienes una vida indestructible dentro de ti que tremenda salvación tenemos Hechos 13 1 habla de profetas y maestros en la congregación en el Mesías 1 Corintios 12 28 y en la congregación Dios ha designado primeramente apóstoles segundo lugar profetas vemos aquí que el área de trabajo de los profetas de los nacidos de nuevo es la comunidad del Mesías la congregación en 1 Corintios 14 29 al 33 que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen es decir evalúen lo que están diciendo pero si el otro si a otro que está sentado le es revelado algo o sea un nivel de profecía superior a lo que los profetas hablen el primero calle que los que profetizan que calle o sea hay niveles aquí de revelación entre los dones porque todos podéis profetizar uno por otro para que todos aprendan y todos sean exhortados en el sentido de motivados consolados motivados animados hay siete propósitos de la profecía según 1 Corintios 14 puedes encontrar siete diferentes propósitos de la profecía los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las congregaciones de los santos aquí vemos que son profetas de las comunidades 1 Corintios 14 47 si alguno piensa que es profeta o espiritual reconozca que lo que os escriba es mandamiento del Señor Hechos 11 27 al 30 por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra en el sentido de tierra de Israel y esto ocurrió durante el reinado de Claudio los discípulos conforme a lo que cada uno tenía determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea que es la tierra y así lo hicieron mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saúl Hechos 15 32 siendo Judas y Silas también profetas exhortaron o sea motivaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje vemos también el mensaje del profeta en la comunidad del Mesías es motivar y confortar Efesios 2 19 al 22 y así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no dice profetas y apóstoles ¿por qué? porque aquí se trata de los profetas de la comunidad del Mesías no está hablando de los profetas Ezequiel Isaías y Moshe Rabenu el fundamento de la comunidad son los profetas nacidos de nuevo apóstoles y profetas si hubieran sido de los profetas antiguos hubiera puesto profetas y apóstoles siendo el Mesías Yeshua la piedra angular vemos ahí también un reflejo de la ciudad que vimos en revelación ¿verdad? el fundamento de los doce es que los apóstoles tienen que ser profetas apóstoles la misión de de tener una área de envío pero necesitas tener una capacidad la capacidad de ser profeta y maestro para poder ser apóstol por eso el dedo pulgar puede tocar todos los dedos tiene conexión con toda la mano con el resto puede hacer el trabajo de cualquiera de los cuatro profeta evangelista pastor y maestro el apóstol es uno que es enviado y tiene mucha capacidad para servir en muchas áreas pero tiene que tener una capacitación siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Efesios 3 4 al 6 en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio del Mesías que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas ahora no antes no los profetas de antes ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas aquí podemos decir que los apóstoles son aquellos profetas que tienen una misión para todo el cuerpo de Mashiach tienen una misión general digamos por el Espíritu a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Baruj Hashem participando igualmente de la promesa en el Mesías Yeshua mediante la buena nueva Hechos 19.6 y cuando Pablo les impuso las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban profetizaban no es lo mismo profetizar y ser profeta profetizar es tener carnet de conducir licencia de manejar carro tienes una licencia puedes manejar pero ser taxista es ser ya profesional podemos comparar entre eso uno que tiene profecía puede manejar pero no trabaja con eso el profeta es el que está dedicado a eso profeta es un ministerio profecía es un don un canal por supuesto el profeta tiene el don de profecía pero el que tiene profecía no siempre es profeta son diferentes niveles en Hechos 21 8 al 11 dice al día siguiente partimos y llegamos a cesarea y entrando en la casa de felipe el evangelista que era uno de los siete de Hechos 6 nos quedamos con él este tenía cuatro hijas doncellas vírgenes que profetizaban pero no eran profetas y deteniéndonos ahí varios días descendió de judea un cierto profeta aquí si vemos un profeta llamado agabo quien vino a vernos y tomando el cinto de pablo aquí vemos un hecho profético igual que los antiguos se ató las manos y los pies y dijo así dice ruajakodesh así atarán los judíos en jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles acto simbólico profecía por actos Joel 2 28 y 29 terminamos con esto y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán tendrán la capacidad espiritual de escuchar y ver y ser canales de revelación profética de la luz de la información que viene de lo alto ¿por qué? porque ellos han experimentado el nuevo nacimiento dentro del nuevo nacimiento está la capacidad nata de recibir profecía por eso el rabí Shaul dice o el apóstol Pablo dice todos podéis profetizar todos y hay niveles de profecía los que tocan en los cantos deben ser profetas deben tener cantos proféticos cuando estamos en la vida diaria en la comunidad en las casas en la familia necesitamos profecía inspiración escuchar la voz de Dios el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días que son los dos días finales de los seis días de la semana que son dos mil años que lo vemos también en estos dos que dice los dos últimos días entonces la profecía es una cosa el profeta es otra el profeta en el cuerpo del Mesías es uno el profeta antiguo de Israel es otro no mezclemos las cosas que Hashem nos ayude a discernir pero ante todo que busquemos todos profecía porque está a la disposición de todos quiero completar la parte del profeta con un texto de números 11 29 dice pero Moshe le dijo tienes celos por causa mía aquí traujeron ojalá todo el pueblo del eterno fuera profeta que el eterno pusiera su espíritu sobre ellos Moshe al ver que dos de los setenta que habían sido escogidos para el Sanedrín no se habían presentado ante él junto al tabernáculo se quedaban en el campamento el dad y medad ellos profetizaban ahí y al ver eso porque Yahoshua le comunicó que ellos están profetizando en el campamento no vinieron no se presentaron aquí entonces Moshe tiene una respuesta fantástica a esta situación como diciendo yo quisiera que todo el mundo recibiera el espíritu de profecía en Israel que todos fueran profetas todo el pueblo de Hashem tiene que ser profeta y si miramos la parte ojalá que viene según tengo entendido de si Allah quiere de una expresión de España cuando estuvieron los árabes ahí que no creo que sea bueno poner eso en la Biblia pero bueno así son los idiomas pero si miramos bien el hebreo dice quien diera que y ahí hay como una mi y ten y eso es algo que se repite en la en varios textos también en las oraciones en Israel y es como diciendo el sentido es ojalá pero la expresión en sí está reclamando a alguien que pudiera realizar esto y yo veo ahí una una aclamación una petición de Mashiach quien diera la respuesta es que va a venir uno que va a producir eso que todo el pueblo sea profeta cuando el venga el va a hacer y dice que el testimonio de Yeshua el espíritu el testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía revelación 19 10 entonces caía a sus pies para adorarle y me dijo no hagas eso yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Yeshua adora a Dios pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía con otras palabras si tú tienes testimonio en tu corazón que Yeshua sea el Mesías es el espíritu de profecía que está dando ese testimonio dentro de ti nadie puede entender que Yeshua sea el Mesías y el Adón que Hashem ha levantado por encima de la creación sin el espíritu de Hashem sin el espíritu del Mesías y ese espíritu de Mashiach es el espíritu de profecía que está dando testimonio dentro de tu espíritu acerca de las realidades que existen en el mundo espiritual y el Espíritu